Distinto para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo, Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Para tu paladar, lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería. Encontrate con lomitos, milanesa, matambre, cangreburger, pizzas, superpanchos, hamburguesas, lomo de cerdo, patinesa, napolitano, variedades en salsa. Y conoces Lomito Crustáceo. Te esperamos en Canón y Gogorriti, esquina 19 de abril, en el centro de la ciudad y en el lugar de siempre, Almirante Brown y Parro Comarsque. Crustáceo Cascarudo, Sandwichería.